85 de cada 100 guayaquileños aprobamos la labor de la alcaldía. Juntos, mantengamos lo logrado y hagámoslo aún más grande. Sigamos creciendo. Más puentes, otra aerovía, más internet y hospitales gratuitos. Más entretenimiento y muchas más cosas nuevas. Contigo, haremos de Guayaquil la ciudad que jamás se detiene. Cintia Alcaldesa